¡Muy buenas gente! Espero que estés genial. Habitoys con las últimas y más importantes novedades del mundo del coleccionismo. Ahora mismo está pasando lo que es la Tokio Comic Con, así que tenemos bastante material para desglosar. Tenemos algunas cosillas de Hot Toys, tenemos cosas de NECA, Kotobukiya, 3A, Maffex, Medicom y más. Entonces empezamos con una que he visto, todo esto se está revelando como ahora mismo, se está subiendo en las redes sociales. Así que puede que haya más cosas que aparezcan en los próximos días y esto es lo que yo he visto que más me interesó ahora mismo. Lo primero que voy a contarles es sobre este Venom por Kotobukiya para su línea ArtFX. Ellos habían sacado al Spider-Man que pueden ver a la izquierda hace un tiempito atrás. Ahora presentaron este Venom para que le haga compañía. La verdad que me gusta mucho cómo se ve, más que el Spider-Man diría. Y esa textura y brillo de la piel que lo hace parecer realmente un simbiote. El dinamismo de la pose, cómo contrasta la base de este con la base del Spider-Man. Aunque la del se está como casi derrumbando a comparación del otro. Y el esculpido, los detalles de la boca, de la lengua. Me parece que este Venom cumple realmente. Así que muy, muy bien por Kotobukiya. Y ahora paso con una de 3A que acaba de poner en pre-order a este Bumblebee. Basado en la nueva película que, por cierto, los diseños a mí, en lo particular, me gustan bastante. Mucho más que los de las películas anteriores. Por ese efecto clásico por el que han decidido ir. Primero tienen la licencia para sacar figuras de esta película. En su tamaño normal que venían haciendo antes para los Transformers. Y en una nueva línea, se podría llamar, que se llama DLX. Va a estar midiendo, en el caso de Bumblebee, que no es un Transformer muy alto, unas 8 pulgadas. Acá pueden ver una imagen comparándolo con su Optimus Prime de la línea grande. Pero no por ser más chiquito, realmente va a incluir menos atención a los detalles. Midiendo unas 8 pulgadas, como les dije antes, que son unos 20 centímetros aproximadamente. Con 55 puntos de articulación, nada menos. Partes en metal diecast, no aclara cuáles, pero tal vez algunas articulaciones y pequeños detalles, supongo yo. Y luces de LED en los ojos. Incluso una cabeza intercambiable con la máscara. Un brazo intercambiable. Una base stand que se agradece bastante. Manos intercambiables. Y realmente se lo ve de lujo. En todo sentido, vean las poses que se pueden lograr con este Bumblebee. Y 3A incluso nos ha puesto unas imágenes con el esqueleto, para que podamos ver cómo viene todo el tema en las articulaciones. Parece de muy buena calidad y súper intrincado. Y al ser una línea más chica, que eso es lo bueno también, el valor es menor. 140 dólares para esta pieza. Disponible en pre-order ahora desde Bamba Land Store. Que es su página oficial de ventas de 3A. Seguramente, calculo, lo vamos a ver desde SciShow a la venta también. Este Bumblebee, por cierto, no se transforma. 3A hace figuras geniales de Transformers que no se transforman para los puristas. Pero seguramente van a estar sacando a Optimus y más personajes en el futuro. Hablando de Optimus, y yo no suelo hablar mucho de Transformers en este canal. Pero sí tengo que mencionar un nuevo masterpiece de Optimus Prime. El MP44 y es esta belleza que pueden estar viendo ahora. Obviamente, este sí se transforma. Y como ven, viene con muchos accesorios. Cabezas intercambiables. La cabeza de Star Cream intercambiable. Y todo muy lindo. Hasta que te digo que sale 450 dólares. No sé qué se habrán fumado, pero el precio de este masterpiece es 450 dólares. Cuando tengo entendido, si bien no soy un coleccionista conocedor de Transformers. Tengo entendido que la línea masterpiece ronda los 125, generalmente. Por ahí 450 dólares este Optimus Prime. Así que calculo que va a ser para muy pocos. Pasamos un poquito con otra escala. Bajamos un cambio. Y con la línea más específicamente de SH Figure Arts que presentó en Tokyo Comic Con. A esta Captain Marvel de la peli. Y también ya tenemos imágenes finales, precio y toda la data de esta figura. Que mide unos 15 centímetros aproximadamente. El valor de pre-order es de 56 dólares. Viene con dos cabezas intercambiables. Efectos para agregarle y manos intercambiables. También se ve bien. La verdad que el esculpido está muy bueno. Considerando más que nada la escala que esta figura tiene. Y en Tokyo Comic Con también vimos esta versión. Que tengo entendido, todavía no está en pre-order. Y tengo entendido que se llama Star Force Version. Supongo. Así que espérenla si es que están interesados en ella. Y por parte de Mafex Medicom. Que es como una contra de SH Figure Arts. Tenemos a Spider-Man Miles Morales y Black Panther. Que serían las novedades en lo que es Marvel. Viéndose ambos bastante bien el traje de Miles Morales. Al ser por ahí tan simple. Hace que se noten las articulaciones un poco más de lo normal. Sería la única observación que podría hacer al respecto. Y también esta línea Mafex está sacando a It el Payaso. Que se ve muy 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 bueno. Y ya tenemos de este imágenes finales. Realmente mide unas 6 pulgadas y media aproximadamente. Viene con 3 cabezas intercambiables. Varias manos intercambiables. El globo y el barquito. Todo muy lindo. El esculpido me gusta mucho. Todo muy lindo. Pero el valor es de unos 78 dólares para estas figurillas. Que yo la verdad para pagar eso me quedo mil veces con el de NECA. Que está bien. Es un poco más grande. Tal vez no pega tan bien con lo que coleccionas vos. Si es que vas a esta línea. Pero 20 dólares el de NECA. Contra 78 dólares el de Mafex. Creo que la decisión estaría tomada. Siguiendo con la Tokyo Comic Con. Pero pasando contra Machinations. Tenemos por la parte de su movie manga Realization. De Marvel a Black Panther también. Otra vez. Que se ve bueno el diseño. Y a Iron Man otra vez. Que es el mismo diseño. Con otros accesorios y otra armadura. Creo yo. Pero donde esta línea brilla más. Para mi gusto. Es en Star Wars. Que tenemos al IG-88. Versión Ronin. Viéndose muy bueno. Me gusta muchísimo. Como le sienta este diseño. A la línea Star Wars. Y tenemos a Kylo Ren. Que es lo mismo. Se ve muy muy badass. Basados en los diseños del gran Takeyuki Takeya. Y ahora pasando a NECA. Pero volviendo a IT. El payaso de nuevo. Están sacando un accesorio pack. Para la figura de IT. De la nueva película. En donde vemos. Lo que más me gusta a mí. Es la base. Con la alcantarilla. Con IT abajo. Mirando para arriba. Y tenemos varios accesorios. Incluyendo el brazo mutilado. Que todos amamos. Y necesitamos en nuestras colecciones. Aparte de eso. NECA mostró imágenes finales. De El Fauno. Que si vienen siguiendo mis videos. Saben que voy por él totalmente. Todavía no pude preordenar. Al hombre pálido. Así que espero conseguirlo. Y esta línea de Guillermo del Toro. La verdad. Espero conseguirla toda. El Fauno se ve espectacular. Me gusta muchísimo. Una de las mejores cosas. Que está sacando NECA. En los últimos tiempos. Esta figura ronda los 20. 25 dólares aproximadamente. Y bueno. Para terminar. Vamos con Hot Toys. En Tokyo Comic Con. Tenemos un video. Para apreciar. Este video que vamos a ver. Pertenece a Clark Tanaka. Les dejo el link. En la descripción. Y tenemos varios prototipos. De cosas que ya vimos. Pero que tal vez todavía. No están en preorder. Acá vemos a Aquaman. Con este diseño. Que remite bastante al cómic. Y creo que hace feliz. A más de uno. No sé con el titular. Será. Si lo hacen como los Batman Affleck. Creo que les va a quedar. Bastante bastante bien. Esta pieza. Tenemos esta Wonder Woman. Que es una exclusividad. Para las Toy Fairs. Es con el traje. Los colores clásicos. A mucha gente. Le dio convulsiones. Pero a mí me parece simpática. Para ser exclusiva. Exclusivo. Algo que poca gente va a acceder. Me parece que es simpático. Lanzamiento. Por parte de Hot Toys. Después tenemos a Bad Woman. Un prototipo. Que habíamos visto exhibido. Pero recientemente. Así que no está de más. Mostrarlo. Creo que va a ser una figura. Muy muy dura. En cuanto a articulaciones. No esperen lograr mucho con ella. Pero sin duda. Está bueno que sigan. Con esta línea. Y que hayan sacado ya. Cinco figuras. Si no recuerdo mal. De Batman Arkham Knight. Está bueno que le den una línea. Tan larga. A los coleccionistas. Que les interesa eso. Realmente. Y ahora pasamos con. The Crimes of Grindelwald. Que es la nueva licencia. Que tiene Hot Toys. Tenemos al protagonista. Newt. Y a Johnny Depp. No me pregunten. Cómo se llama en esta película. Pero el esculpido de Johnny. Como es usual. En Hot Toys. Se ve espectacular. Los detalles de su outfit. Se ven realmente tremendos. Una figura muy interesante. Que ya está en pre-order. De hecho ambas dos. Y viene en la versión regular. La versión exclusiva. La versión exclusiva. Incluye el bichito mascota extra. Y cuesta unos 15 dólares más que la otra. En un valor rondando los 250 dólares. Tenemos a la figura de John Wick. Otra mostrada no hace tanto. Por ahí los ojos están como medios chinos. Podría decirse. Y Alita. Que es otra de las licencias. Y prototipos que habíamos visto recientemente. Con una base reutilizada. De otras figuras que ya hemos visto en Hot Toys. La figura después en otro sentido se ve muy bien. Así que amigos. El resto de los prototipos que muestran. Son otros que ya hemos visto. Como Django Fett. Darmol. The Wasp. Entre otros. Ah. Me estaba olvidando de este C-3PO. Que lo vi. Me desconsortó un poquito. Está como súper sucio. Es distinto creo al que había mostrado antes. Me estaba olvidando ya de mostrárselos. No sé realmente a qué episodio pertenece. Así tan sucio será de episodio 4. De antes de que lo laven. No sé. Pero bueno. Salvo eso. Son prototipos que ya he visto antes. Les dejo igual el link del video en la descripción. Así lo pueden chequear ustedes mismos si lo desean. También tienen los links de mis redes sociales. Me pueden seguir en Facebook. En Instagram. Donde estoy vendiendo algunas figuras. Que me pueden contactar solamente en Argentina. Lamentablemente por el momento. Y estoy también en Patreon. Muchísimas gracias a todos los Patreons. Que me siguen apoyando. Infinitamente gracias. Estoy tratando de subir la mayor cantidad de contenido posible. Antes de ayer se subió una review. La semana que viene ya tengo una review preparada para subir. Y tratando de meter noticias por lo menos cada dos semanas. O cada vez que pueda. Dos videos por semana. Es la idea que estoy tratando de lograr. Muchísimas gracias de nuevo por todo su apoyo. A todos ustedes. Les mando un abrazo gigante. Y espero seguir iluminándolos en su camino del coleccionismo. ¡Gracias!